Y el sicario, cuando mata, no mata así nomás, mata dejando mensajes. ¿Querés ver cómo es este asunto de los mensajes cuando mata al sicario? Mirá, vamos a hacer esto. Acá tenemos un cuerpo humano. Cada parte del cuerpo humano significa algo. Cuando el sicario agrede alguna parte del cuerpo humano, significa algo. Deja una señal. Deja una señal, pero además deja un mensaje. Por ejemplo, pegarle un tiro a una persona en la cabeza es que ha sido un traidor. A esta misma persona, al objetivo mejor dicho, le pegan varios tiros en el pecho, quiere decir que no respeta a su jefe. Pero no solamente eso, los métodos son por demás sanguinarios. ¿Sabes qué hacen también cuando te roban la identidad? ¿Saben cómo es cuando el sicario le roba la identidad? Cuando el jefe que manda al sicario quiere apoderarse de la identidad de alguien. ¿Saben qué hacen? Le sacan la cara. Cortan. Cortan. Y le sacan la cara como los indios de las películas sacaran el cuero cabelludo. La arrancan. Y ahí le ponen una máscara, que es lo que el narco piensa que es la víctima. Puede ser una máscara de lo que quiera, pero le arrancan la cara. Usted está exagerando. No exagera una miércoles. Le saca la identidad. Le saca la identidad. Y no exagera una miércoles. En el año 2006, en Quilmes, a Daniel Alberto Fernández le sacaron la cara. Se apoderaron de su identidad. Es un método, ¿eh? No vaya a creer, Nacho. No vaya a creer que esto es solamente... No, mire. Y no termina acá. No termina acá. A eso me refería. A eso me refería. Falta. En el 2002, aparecieron en un auto tres tipos. A uno, le faltaba la cabeza. Las decapitaciones. Las decapitaciones. En México se ven con mucha frecuencia. Colombia tiene... En Colombia también se decapita. ¿Sabe qué significa la decapitación? ¿No tenés más jefe? La cabeza soy yo. ¿Cuándo tenés más jefe? ¿Sabe que hay un método, viejísimo método, colombiano, que Escobar puso nuevamente en auge, lamentablemente? Acá en Argentina no se ha visto esto. Yo le digo lo que se ha visto acá y lo que no se ha visto acá. El tiro en la cabeza, el tiro en el pecho, las decapitaciones. Acá se han visto. Acá se dio. Pero es más bien. Hay varios casos. Hay muchos casos. Bueno, acá hay un método. Que no se ha visto. Por lo menos no está registrado. ¿Sabe cuál es? La corbata colombiana. ¿Sabe cómo es la corbata colombiana? Se la voy a dibujar. No me asuste que estamos siempre de corbata. No, la corbata colombiana es una cosa tremenda. La corbata colombiana es esto, mirá. ¿Sabes qué es eso? Voy a poner esto acá, perdón, eh. Voy a poner esto aquí. La corbata colombiana es la lengua. Corta, 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 saca. ¿Se entiende? La corbata colombiana es la lengua. Le sacan la lengua por acá. Se la dejan colgar. Hay otro método que es directamente cortar las manos y meterlas en la boca. Traidor. También significa eso. Hablaste de más. Soplón. Un sapo. Ahí está. Ahí está. Un sapo. A un sapo le cortan la mano y se la meten en la boca. En la boca. Y hay otra que es más, a ver, es conocida. ¿Cuál es? Te cortan en pedacitos. Te cortan en pedacitos. Queda descuartizado. Descuartizado. Fíjate, no estoy haciendo los cortes, ¿no? En las articulaciones. Rodilla, cadera, hombros. Así. Así.